Cayó el cabecilla de la banda Los Reyes del Norte. Davis, alias Panchito, aún no cumple la mayoría de edad y ya está sindicado como el autor del robo de seis chifas, una pollería y una tienda de calzados. Entre sus robos más conocidos está el del chifa de la conocida modelo Patty Wong. ¿Cuáles son los robos que han perpetrado? Aparte el del chifa de la señorita Patty Wong. ¿Cuál otro más? No, ese no, no. ¿Solamente ese? Sí. ¿Y el de la pollería Nargis? ¿También? Muy bien, sí. ¿Sí? Oye, debajo. Como podemos apreciar en imágenes, Panchito portaba la misma casaca que usó el día del robo del restaurante de Patty Wong. ¿Cuántos años has empezado tú la delinquido? Dieciséis años. ¿Cuándo? De los dieciséis. ¿De los dieciséis años? ¿En qué año has nacido, no? No, no, no. Esa es la casaca con la que estaba ascendida el robo en el chifa de la señorita Patty Wong. La captura estuvo a cargo de agentes de la policía de independencia. Informaron que los cómplices de Panchito fueron capturados el mes pasado, con lo cual esta banda que causaba terror en el cono norte ha sido desarticulada. Fuentes policiales se indican que este adolescente es de alta peligrosidad y afirmaron que pese a su corta edad, era él quien planeaba los atracos con su banda frente a su vivienda en el parque Los Incas en Independencia.